Hola guachines, ¿cómo están? ¿Mal? Bueno, me alegro, pero muchísimo Re forro este saludo, ya me estoy cansando de hacerlo Antes de empezar con el video, voy a hablar un poquito de lo que estoy dibujando Y sobre todo, este ya es mi speech predeterminado Dilo tuyo No sé dibujar, dibujo para el reverendo ¡Hola, polico! No sé cómo carajo la gente mira mis videos, no entiendo nada Pero nada, soy una pelotuda que hace videíto Este fan-ar es de la película de Castillo Ambulante ¿Está bien? Castillo Ambulante es la traducción Ay, no sé Bueno, The Hole Haul y Sophie, de la película de Ghibli ¿Quién no ama Ghibli? ¿Quién no ama Howl? Así que nada, si no vieron esta película, es un clásico, chicos Dejan de romper las bolas y vayan a verla Eso, arre Hoy les voy a contar un poco de mi experiencia Estudiando animación de forma gratuita Acá en Buenos Aires, Argentina Argentina, un país con buena gente Les voy a contar básicamente qué cosas aprendí Y quiénes son o fueron mis mayores referentes e influencias con respecto a mi arte Con muchas comillas arte Así que si son adolescentes que están a punto de terminar la secundaria O simplemente son jóvenes, adultos, pensando qué carajo estudiar Quizás, quizás, este videíto los ayude un poco Tuve la suerte, chicos, de ir a una escuela privada con modalidad de artes visuales Y justo esta escuela tenía la peculiaridad de tener materias relacionadas al cine Creo que ya sabrán por otros videos que desde que tengo uso de la razón Tengo un profundo amor y admiración hacia la animación, el cómic y el manga Los últimos tres años de secundaria para mí fueron muy importantes Sobre todo para descubrir realmente cuál era mi vocación profesional Nada, yo quería ser editora barra montajista Hasta el día de hoy quiero serlo Pero no puedo No quiero hablar de eso Mi profesor de cine de la secundaria Coco, Coco, si estás viendo este video te mando un abrazo enorme Influyó muchísimo en mi aprendizaje Y me motivó a crecer mucho a nivel artístico Hay una charla que tuve con él El cual guardo mucho en mi corazón De una vez que le dije que yo quería estudiar animación Pero que no sabía dibujar A lo cual él me respondió ¿Sabés que no hace falta dibujar bien para hacer animación? Es más, ni siquiera hace falta que dibujes No Y yo me quedé sorprendidísima Porque chicos, tenía 15 años No sabía nada Me mostró muchos, pero muchos cortos de cine, arte Videos experimentales Conocí un mundo en donde puedes hacer animación hasta con basura Literal, con basura Y nada chicos, me enamoré al instante de ese mundo Hay un animador experimental muy conocido Que se llama Norma McLaren Sus trabajos fueron y son actualmente de muchísima inspiración para mí Otro animador, pero ya mucho más actual Al cual admiro muchísimo Es el señor Asha Blasco Solamente puedo dibujar si están todos mirándome Todos ustedes no están mirando a mí Yo estoy realmente... Es algo que ha... Yo... Bueno Es el creador de Mercano el Marciano El ratón Disney La película El Sol Donde actúa el doctor Tangalanga Otro tipazo al cual me inspira mucho con respecto a la comedia Acá en mi casa ya le digo Es una diarrea de la gran puta La gente va corriendo al baño Se pelean a ver quién llega primero Y finalmente terminan cagando en el pasillo Y dato de color Ayer Blasco estudió animación en el IDAC Y ya les voy a contar con más detalle Así que muchas gracias a Coco Mi profesor de cine de la secundaria Por mostrarme todo ese mundo Y también por motivarme, ¿no? Pese a mi poca habilidad con el dibujo De todas formas me convenció de que podía llegar a hacer animación algún día Aunque no supiese nada de dibujo Aún así, cuando terminé la secundaria Terminé decidiendo que lo mío era la edición audiovisual Y decidí anotarme al ENERC La Escuela Nacional de Cine Argentino Cuando yo quise ingresar Solamente permitían 10 alumnos por carrera Y yo quería entrar a la carrera de montaje Porque yo siempre amor eterno a la edición Así que nada chicos Ahí fui yo 18 años 300 postulantes De los 300 Solo 10 Podían ingresar a la carrera Sabía que podía llegar a pasar algo Así que por eso me hice un plan B Me inscribí en la UBA Para el CBC de Diseño de Imagen y Sonido No quiero sonar pedante Pero igual voy a sonar pedante igual Los exámenes de la ENERC A mí A mí Se me hicieron muy fáciles Pero seguramente fue gracias por la buena educación que tuve en la secundaria con respecto al audiovisual Así que muchas gracias Coco La primera tanda de exámenes la pasé De 300 postulantes quedaron 100 De 100 tenían que quedar 25 25 Y de 25 elegían solamente a 10 Chicos yo llegué a la tercera instancia Que era la entrevista Imagínense mi ilusión Sabía que estaba en un lugar muy muy favorable Pero spoiler alert No entré Y si hubiera entrado no estaría haciendo estos videos de mierda Me presenté a la entrevista Y no sé Quizás fue mi inmadurez de aquel momento Pero no me llamaron Lloré Lloré No se iba a girar ¿Cómo lloré? Tengan en cuenta que fue mi primer fracaso académico que experimenté en mi vida A los 18 años Imagínense que ni en la escuela Ni en la secundaria me lleva a materia O sea chicos para mí esto fue el fin del mundo Nunca Nunca lo lograrás Nunca 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 No lo ves Nunca lo lograrás Nunca Nada Así que bueno Fui por mi plan B Fui a la UBA Hice un cuatrimestre en el CBC Y abandoné Porque no rendí bien El final de Sociedad y Estado Te ruego que lo reconsideres Que encima había estudiado un montón chicos Les juro que estudié un montón Todo para sacar bondados Lloré en el colectivo Volví a mi casa No puedo Y abandoné todo Y encima Seguí trabajando Teniendo boludos Hermosa mi vida Al año siguiente Dije no No me va a vencer Y volví a insistir con la ENERC Dije loco Si llegué a la tercera instancia Que es re complicada Puedo 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 seguir intentando Te crees capaz de hacer estas cosas Pero no es así Nemo Estas cosas pasan solamente en las películas No existe Lo pueden creer Nuevamente 300 postulantes Que de entre los 25 mejores Y de los 25 Tenían que elegir 10 Y saben que La vida del cine Sino que me preguntaban Cosas como ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Como que te preguntaban ¿Cómo sos vos como persona? No te preguntaban ¿Cuánto sabes vos de cine? Entonces era Dije Esto es algo personal Hay algo en mí que está mal Y creo que actualmente Ya me doy cuenta De que ya sé lo que era Que estaba mal en mí Yo pretendía Aplastar cabezas Cuando la realidad Es que uno no tiene que pensar En ser mejor que todos Sino que Quiere compartir y aprender Creo que Si actualmente hiciera de nuevo El examen de la ENERG Diría Vengo a aprender Vengo a experimentar Vengo a aprender Diría eso Pero nada En ese momento Yo estaba con Unos aires de soberbia Tenía los 18 19 años Malísima Incluso en mi primera sesión De psicología Entendí que yo era Una persona muy prejuiciosa O sea La psicóloga En una sesión Me hizo darme cuenta Que era una persona prejuiciosa O sea Es una pelotudez Pero yo no Yo no me daba cuenta Que era muy prejuiciosa Todo el tiempo Estaba poniendo etiquetas A los demás Sin conocerlos Tremendo Tremendo Hasta el día de hoy Sigo siendo prejuiciosa Así que nada Por ende Terminé estudiando Animación Por descarte Porque yo quería Ser montajista Chicos Yo no quería Estudir animación Pero bueno La verdad es esta Fue por descarte Además creo que me metí A la carrera Porque en el IDAC Estaban mis amigos Y la verdad es que Me divertí bastante Ah ya sé chicos Yo sé que a ustedes No les interesa Saber si me divertí Bueno El IDAC Es un instituto Municipal Es gratuito El título El título que te brinda El IDAC Es municipal Pero Si ya están En el rubro Hace rato O son nuevos En esto Déjenme decirles Que las empresas Audiovisuales No te contratan Por tus estudios Sino Por tu RIL Que es el RIL Tus trabajos Es como tu currículum Pero de trabajos audiovisuales Chicos Bienvenidos Al mundo del arte A veces si pagas privadas Es más fácil Porque puede que te den pasantía Pero En este canal Somos todos pobres La carrera de animación Tiene una durabilidad De 3 años El primer año Ves los principios Del dibujo Los encuadres Animaciones básicas Como la caminata El salto La corrida El gusano Aprendes a editar sonido Y no sé si yo lo mencioné antes Pero En el IDAC Únicamente Tiene animación Tradicional ¿Qué significa esto? ¿Vieron los dibujitos De Disney En los años 40 Años 30? ¿Los dibujos Que estaban hechos Hoja por hoja Pintados Hoja por hoja A mano? Eso es Animación Tradicional Todas las caricaturas Que ven como Tony Sherry Looney Tunes Anime viejitos Como Sailor Moon Todos esos Están hechos En tradicional Dibujados Y pintados A mano Frame por frame Después leo Nenes de 9 años Llorando Porque exclaman ¿Sabes cuánto ¿Sabes cuánto Tardo en animar Mi gacha Life? ¿Sabes cuánto Tardo en editar? ¿Sabes cuánto Tardo La empresa De Disney Toei Animation Al hacer Sailor Moon? ¿Tenés idea? Y vos andás llorando Porque no valoran Mis ediciones En gacha Life Que encima Ni siquiera son dibujos Tuyos Pero bueno Nenes Ay niñas Si quieren aprender Animación Digital Porque es lo que Muchos están apuntando Cuando veo Sus gacha Life Si quieren aprender Animación digital Van a tener que Pagar Porque al menos Acá en Argentina Y al menos Que yo sepa No existe Un lugar gratuito Hola soy Maga en edición Quiero mencionar Que yo Aprendí A dibujar En digital En 2016 Yendo a un curso De color digital En la escuela De la historieta Argentina Había pagado Mil pesos En su momento Un curso De dos meses Aprendí lo básico Del color digital No es que yo Aprendí a dibujar En digital En el IDAC Así que por eso Les digo De que no sé Si hay una escuela Instituto Que tenga carrera Gratuita De animación Digital Que yo sepa Hay que pagar Pero si conocen Alguno Que sea Gratuito Pónganlo En los comentarios Que yo sepa No existe Y quiero carreras No pongan cursos Porque cursos Quizás Si haya Gratuitos Pero Carreras El segundo año La carrera de animación Fue un poco más De lo mismo Pero mucho más avanzado Y al tercer año Tenés efectos especiales Cosas muy básicas Del Adobe After Effects Y Adobe Photoshop También tuvimos teatro Y hasta fotografía En términos generales Chicos El IDAC Es mucho más Práctico Que teórico Si buscas un lugar Para leer Y estudiar Te diría que el IDAC No es tu lugar El instituto Se enfoca En que aprendas Y que produzcas Tu propio contenido Que se vean Tus trabajos Que aprendas A trabajar en equipo Y a compartir Tus ideas Y lo más importante A concretarlas Y me parece razonable Porque en el rubro Del cine Y la animación Lo más importante Es que hagas No creo que te contraten Por cuánto sabes De cine Y de animación Sino que te contratan Por lo que sabes hacer Ojo No quiero descartar Que sea importante La teoría Pero en cuestión De gustos Esto difiere En cada uno Entonces ¿Vale la pena Estudiar animación? ¿O vale la pena Estudiar animación En el IDAC De forma gratuita? Y personalmente Chicos Voy a decir que sí Aunque el título No tenga la validez Que uno espera Aunque carezca De parte teórica Aunque sientas Que después No te vas a dedicar A eso Sirve A re mariana La mina Pero es que sí Chicos Cualquier estudio Que hagas Concluido O pendiente Sirve Es ideal Que lo concluyan Igual Pero sirve Todo sirve Todo eso ayuda A mejorar Y expandir Y expandir Tu conocimiento Ahora ¿Es necesario Estudiar animación Para conseguir trabajo? Y miren chicos Trabajo Van a conseguir igual Aunque hayas estudiado En el Image Campus O hayas estudiado En el IDAC Lo que más te marca Como artista Son tus obras Son tus trabajos Estudiar simplemente Ayuda A que mejores Y expandas Tu conocimiento Y esa es Mi conclusión Final Igual chicos Tómenlo De quien viene Yo soy una Fracasada De 25 años Que no he conseguido Trabajo en blanco Ni nada De lo que Entre comillas Estudió Siempre estudié Al bordo De cagarme De hambre Y muchas veces Hago conclusiones De que si yo hubiese Estudiado Una carrera Que me hubiese Dado una mejor Salida laboral Seguramente Tendría un mejor Futuro Así que no recomiendo Que estudien arte Rivala Pero apuesta que si Pero bueno Al final Soy feliz Con el camino Que tomé Oh no Arre No mentira Si soy feliz Oh no 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 Si si soy feliz Oh no Bueno basta Desde siempre Desde nena Con 5 añitos Mi pasión fueron Y son los dibujos Animados Y muy en el fondo Siento que le Cumplí ese sueño A mi niña interior A veces me pregunto Cuántas personas Pudieron lograr eso No Nadie quiere saber Lo que tú piensas Muchas gracias Por ver este video Poronga Y ojalá Les haya servido Mi experiencia De mierda Como ayuda Perdón si fui Media negativa Pero es que Creo que Soy bastante Realista con esto Muy pocos artistas Logran vivir del arte Esa es la verdad En fin Si les gustó Este video Denle like Si tienen dibujitos Me etiquetan En mi instagram Que es Arroba Magalina MB Así van a aparecer Sus dibujitos Al final De todos mis videos Mi nombre es Magaline Y espero que les haya gustado Esta verga Saludos Chau 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 Gracias por ver el video.